La poesía es el género de la delicadeza humana que despierta la conciencia, constituye una de las formas más artísticas, puras y bellas del lenguaje. Aura Méndez de Canova. Dedicada al oficio poético, Aura Teresa Méndez Gotti de Canova también se destaca como escritora de literatura infantil, fundadora del proyecto Asturias, capital mundial de la poesía, patrimonio cultural hispanoamericano. Entre sus obras destacan los poemarios, naipes, destellos de memoria y piel, naturaleza mágica, antología de cuentos, poemas y teatro. El mismo contiene el cuento Barcos de papel en el barrio, publicación que se dio con la Academia Panameña de Literatura Infantil Juvenil, APLIG. A nombre del grupo Siembra de Lectores Millenium, Rosmarie Tapia, escritora, directora fundadora, deseamos expresar nuestras sinceras felicitaciones a la escritora, poeta y coordinadora de nuestro grupo Millenium, Aura Méndez de Canova. Aguadulce Cocle, tierra de cultura literaria, se viste de fiesta. El premio Orsilia Ramos de Argote de la Universidad Tecnológica de Panamá 2021 es otorgado a su hija Meritoria. Con el poemario Caña Manglarizal, presentado con el seudónimo Tres Jades. Congratulaciones, Aura Méndez de Canova.